Vamos a encontrar esa historia inicial que parece que la escritora contrata a un escritor joven porque parece que ella no es capaz de escribir y se van a encontrar que hay muchas intrigas en el libro. ¿Por qué contrata a este joven escritor? No es porque escriba muy bien, no es porque sea un joven, no es porque haya una historia de amor entre ellos, que es lo primero que piensa, aquí hay un lío y tal, entonces hay una serie de personajes que van desmontando ese puzzle tan complicado que en mi cabeza me lo monté y vas descubriendo capas y capas y capas, como dices, una muñeca rusa saca otra, las matriuscas y al final parece que las piezas del puzzle encajan gracias a la investigación de uno de los personajes. Y esa voz de radio que también es muy importante en el libro. La voz del locutor, el locutor es una pieza clave aquí, un autor, un personaje en ausencia no está, pero que es fundamental porque es el que marca la banda sonora de la novela. Bueno, pues te tengo que dejar, estaría muchísimo más. Gracias.